Hola, soy Jesús de Almolda y yo soy María José Sanz. Les queremos invitar a nuestro programa Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas, desde la bella tierra de Aragón y la encantadora ciudad de Zaragoza. Hoy me acompañan este estudio de Radio y la TV TV, Enrique Poveda. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿qué tal? Y también Jesús de Almolda. Bienvenido, Jesús. Hola, José Manuel. Pues ya que estamos aquí, lo mejor es que vayamos a nuestro programa de hoy. ¿Cómo lo veis? Muy aéreo, muy naval. Muy aéreo, hoy toca mucho. Hoy nos toca ir por los ángeles. Hoy nos toca volar. Ah, sí. Hoy nos toca volar. Pues vamos a ver nuestro índice. Hoy hablaremos de... Pues hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy lo debemos dedicar todo al resto del aire. Qué bien. Es nuestra unidad, lo hablaremos hoy un poquito. Eso será el primer bloque. Luego en el segundo bloque, pues en el tema de tecnología, cómo no, hablar del caza. Caza, ese avión que revolucionó el mundo. Y por supuesto, en el tercer bloque, como siempre, una buena, buena película. Y si hablamos de aviones, cómo no incluir hoy la batalla de Inglaterra. Pues al cine que iremos después, pues fenomenal. Así que lo mejor es que, no sé, ¿os parece bien que despegamos entonces? Vamos ahora. Pues vamos a despegar y vamos a irnos con unidades. Bueno, pues en unidades, igual que en otros programas hemos hablado del ejército de tierra o de la armada. Hoy nos toca hablar del ejército más baby, ¿no? Más joven, el ejército del aire. No por ello menos importante, que quede claro, ¿no? Todos son importantes. Entonces, a ver, para el que no sepa o no conozca nada del ejército del aire, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo está organizado? Último en llegar, pero está estructurado parecido a los demás, ¿no? Tiene un cuartel general. Un cuartel general. Tiene unas unidades de la fuerza y un apoyo a la fuerza. O sea que seguimos con el símbolo futbolístico, ¿no? De los otros programas. Hay un entrenador, hay una fuerza, que es el equipo de fútbol como tal, los aviones, en este caso, la fuerza aérea como tal. Y un apoyo a la fuerza muy importante, porque sin ese apoyo, y esta película nos lo va a contar después, ¿verdad? Sería imposible. Ese cuartel general que tiene ese estado mayor, como siempre, ese staff que decimos que va a permitir el que todas las operaciones se puedan dirigir. Pero vamos a ir un poquito más allá en el ejército del aire, porque muchas veces es porque está arriba en el aire, pero es desconocido, ¿no? ¿Qué hay en la fuerza? ¿Qué mandos o qué nos encontramos en esa fuerza del ejército del aire? Tenemos tres grandes divisiones, ¿eh? Uno es el mando aéreo de combate. El mando aéreo de combate. Otro es el mando aéreo general. Que es para lo que dicen las generalidades, ¿no? Ahí vemos un esquema fenomenal de nuestro equipo técnico, Beatriz y David, que nos han puesto este organigrama. Que además refleja, fíjense, el escudo del ejército del aire, el emblema, ¿no? Para la técnica, ese cuartel general. Y debajo están viendo ustedes de la fuerza ese MACOM, que aquí no vamos a decir abreviaturas casi nunca. Mando de combate que decía Jesús. Y el mando general. Y el tercero. El tercero es específico de Canarias. Es el mando aéreo de Canarias. Muy importante, porque las islas Canarias, que han sido islas muy codiciadas por nuestros enemigos históricamente, no vamos a decir los nombres de los enemigos porque siempre alguien se pondría nervioso, pero esas islas Canarias requieren un mando específico, tanto naval como aéreo. Luego, España es todos nuestros territorios, ¿verdad? Y Fuerzas Armadas somos todos. Tanto los que están del caqui, los que están más alejados del caqui o los que visten de paisano. Eso es un poco la estructura de la fuerza. Pero hay algo más. Sí, yo querría añadir. Enrique, ¿nos quiere decir algo? Porque sin esto no valdría. Porque además hoy en la película, precisamente, vamos a tocar el tema. Y quizás mucha gente no sepa que precisamente el reto del aire, aparte de tener los aviones que van a defendernos, tiene un sistema de alerta y hay una vigilancia continua del espacio aéreo. Tenemos en montañas, que seguramente alguno ha visto cerca de su casa, tienen unos pequeños radares o unos grandes radares que lo que hacen es vigilar todo el espacio aéreo. Entonces, ya tenemos una vigilancia aérea, como veremos luego en la película, lo importante que es para una reacción temprana. Sí, además hay unos escuadrones. Exactamente, un escuadrón de vigilancia aérea, que está colocado con un gran radar, como digo, que vigila todo el territorio nacional y el momento en que una intrusión pudiera llegar, hay un controlador militar, porque queremos que el controlador civil lleve aquí el peso del espacio aéreo, pero está el controlador militar por encima de ellos y vigilando el espacio. Hay que tener precisamente un avión de los... Bueno, hemos elegido una unidad, no es ni la más importante ni la menos, porque todas son importantes. Todas vuelan con un controlador en tierra que la va dirigiendo. Y fíjense, este es del grupo, corríjeme, grupo 42, lleva el 42 y este es su... Y llevaba la escarapela, perdón, José Manuel, la escarapela de la bandera de España en ese redondel que hemos visto. Y aquí vemos la... Es otro gesto muy típico del ejército del aire, que es tener sus mascotas... Que es un dogo. Sí. Y lo cual, repito, hemos cogido la primera que viene de la lista, pero van a pasar ahí todas, ¿eh? Saldrán. Van a salir todas. Decir que esos escuadrones de vigilancia aérea son vitales para la seguridad y que son los mudos de la película. Exacto. ¿No? Están ahí. Así es. Pero con el momento que detectan algo, lo dicen, y ahí hay siempre dos pilotos dispuestos a... A salir en su busca... En menos de 30 segundos creo que lo pueden saber. Siempre. Ahora mismo tenemos pilotos. Ahora mismo, José Manuel, tenemos ahí pilotos sentados que están esperando prácticamente que si ocurriese algo salir rápidamente. Pues esperemos que si están viendo el programa no se despisten. No pasa que se hayan de salir. Ya pasó hace unos años y no se despistaron y salieron a esos aviones rusos que fueron rodeando nuestro espacio marítimo. Y esos cazas españoles, que tenemos unos cazas fantásticos, ¿verdad? Ahora hablaremos de ellos. Bueno, pues yo creo que es un buen apunte para empezar con el ejército del aire, ¿no? Para estar por los aires no vamos mal. Así que yo diría que como bloque, pues no lo sé si quieres hacer alguna obra o alguna cosa más. Ya que has nombrado el aire, me están tirando el aire por las ventanas de casa. Y ahora mismo parece una tontería. Pero me he metido en obras. Y precisamente comentábamos antes. Lo malo de las obras es no sabes cuándo acabas. Efectivamente. Empieza por la ventana y acabas con la casa entera. Y eso es un dineral. Pues si vas a pedir un dineral, te recomiendo que te ha... No sé si sabes que hay un convenio con el BBVA. No, todavía no he buscado nada. Pues el BBVA tiene un convenio con Fuerzas Armadas precisamente para facilitar créditos para formación, para enseñanza, para obras, para adquisiciones de vivienda, etc. Con mejores condiciones porque, bueno, BBVA está muy, muy sensibilizado y es muy fan, vamos a decir, de Fuerzas Armadas. Tanto personal militar en activo, en reserva, como funcionarios. Es decir, BBVA te puede solucionar el problema de las obras, ¿eh, Enrique? No puede ser cuánto tardarás. Bastante más de lo que yo quisiera. Bueno, pues entonces, antes de las obras vamos a meternos con la tecnología, ¿no? ¿Qué os parece? Me pareció una muy buena idea. Pues vámonos a tecnología. Bueno, pues en tecnología vamos a hablar de... Ya hemos empezado a decir algo del avión, ¿no? Del caza. Del caza, efectivamente. Lo mejor sería contarles a nuestros oyentes y espectadores qué es un caza. O el caza. Bueno, es que parece femenino, pero es masculino. Efectivamente. El avión. El caza es un avión de combate. Es un avión de combate. Básicamente, ¿no? Básicamente. Sus mejores características son la velocidad y la gran capacidad de maniobra. En los inicios eran pequeños, ahora son un poquito más grandes. Pero no son muy largos, ¿no? No son aviones muy... Ahí vemos, por ejemplo, eso es un Spitfire, ¿no? Un avión que en esta película vamos a hablar de él. Exacto, va a ser el protagonista de la película de él. Fíjense ustedes esos redondelitos que llegan a colores. Claro, no es español. Era muy buen avión, pero no podemos desdeñar a nuestros inventores españoles, que el ejército del aire, creo que arranca en el año 1910 como ya la parte aeronáutica del ejército, que era un apéndice del ejército de tierra, inicialmente, ¿no? O sea, que nace como una... Dentro de la mano de ingenieros. O sea, que es muy curioso cómo sale y al final tiene una capacidad que genera ser un ejército completo, ¿no? Pero te he interrumpido el caza. Cuéntanos del caza. Inicialmente, el trabajo del caza era combatir otros aviones, los aviones enemigos, pero también tuvimos... Hemos visto que evolucionaron también hacia cazabombarderos. También el ataque en tierra. O sea, que hay como dos conceptos. El que va a atacar o cazar y el que va a bombardear, ¿no? Y lo juntan, lo hacen polivalente. Ahí vemos aquellos aviones que... Bueno, había un mérito de montarse en eso, porque eran de tela, luego fueron de madera, luego de plástico, y está aquí un poco... Ahí tenemos el famoso triplano de... El triplano alemán Junker, ¿no? Creo que es de Fokker. Es un Fokker. Un Fokker triplano. Y anterior era un Gumbus o Jumbus, que era de los primeros aviones que la gente... En aquella época, José Manuel, el problema fundamental que tenía el armero era poder sincronizar precisamente el movimiento de las hélices girando con las ametralladoras, porque el caza llevaba ametralladoras. Claro. Conseguir dispararle al enemigo y no derribar mis propias hélices era un problema. Era que si no se sincronizaba, le damos a la hélices. Bueno, y Junker, anteriormente, el ametrallador iba atrás. Sí. Al principio iba atrás. Pero hay una película antigua, de esas de blanco y negro, de las de mudas, que el ametrallador dispara y se carga lo que es la cola de atrás, por el caso disparaba al hombre, o sea, que aquello era un poco rudimentario. Era muy artesanal. Muy artesanal. Pero era una forma de colocarte en los cielos, dominar espacio aéreo, conseguir ver dónde estaba el enemigo y a partir de ahí tener superioridad sobre él, porque le ves, le puedes disparar, le puedes tirar lo que quieras desde arriba. Y ahora lo importante es tener superioridad aérea. Fundamental. Un ejército que no tiene superioridad aérea es que no va ni al kiosco de la esquina, aunque quiera algún kiosco que ya no lo sé siquiera, ¿no? Pero, bueno, del caza, ese que hemos dicho antes, ese cumbus, que lo fabricó la casa Vickers, ¿no? Fokker, Junker, hay una guerra ahí, en esa primera guerra mundial, entre británicos y alemanes, y luego llegamos a los aviones de hoy en día, ¿no? Ahí vemos un ejemplar fantástico. Sí, tenemos un mirage. Este que vemos aquí. Un F-18. Un F-18, que se mantiene todavía en dotación. Exacto. ¿Hasta ahora es la joya de la corona? Hasta que ha llegado... Ha llegado, que ahora yo creo que veremos una fotografía de ese Eurofighter, que es el avión europeo, vamos a decir. Ese Eurofighter, que quizás es el avión más moderno hoy en día, ese caza... Ese también vemos atrás de un símbolo muy característico, que es esa cruz que se ve arriba en la cola. Sí. Es el símbolo, aparte de la escarapela, que se ve que es España. También esa parte de atrás de esa cruz, no significa que es un avión español. Caza bombardeo, ¿no? Sí, claro. Es que el concepto ya ha cambiado. Solo caza, se quedaba escaso. Ya tienen capacidad para bombardear, para disparar a otros aviones, para hacer la guerra a muy larga distancia. Desde hace ya mucho tiempo, llevan ya el radar incluido, con lo cual pueden guiarse ellos solos, no faltará un controlador, no tienen que ir y volver enseguida. Has dicho una palabra muy importante, el radar. Es fundamental. Estamos en tecnología y estamos hablando concretamente del caza, pero en los primeros cazas el radar no estaba en el avión, estaba en tierra, ¿no? Correcto. En esta película que vamos a hablar después, veremos que está en tierra. Qué importante es, precisamente, ver dónde está el enemigo. Entonces, en la película, veremos, y en la Segunda Guerra Mundial se buscaban entre las nubes. No había capacidad de poder encontrar enemigos. Tenías que buscarte al enemigo a base del observador que venía atrás y tú mirando y el sol. Ahora, con el radar esto ha cambiado. A mucha más distancia ya sabemos dónde está. Ahora, para nuestros oyentes y los espectadores, cuando vamos por la carretera hay un mensaje muy común, cuidado que hay un radar. Incluso hay señores que dicen, hay aquí un radar. Cuando nos aflojan una multa nos acordamos del radar. El radar lo que hace es mandar un impulso, un pulso que rebota a la superficie metálica, lo devuelve y nos da la posición y la velocidad. Como no tengamos la velocidad, nos han pillado. Con el carrito del helado nos ponen la multa. En el caso militar no es que le pillen, es que lo interceptan. Que es lo que quiere decir Enrique y fue un invento, una innovación que ha cambiado los ejércitos. Hoy en día ese radar ya no está en tierra, está dentro del avión. No obstante, seguimos teniendo el control del espacio aéreo a base de estaciones radar que van sincronizadas y tenemos todo el mapa en tiempo real, el mapa de España, precisamente que se puede observar cualquier avión que vuele el espacio aéreo español. O sea, que si entra un avión sin permiso, es detectado. Del aire también funciona, es decir, igual que en tierra hay autopistas, también las hay por el aire. Cuando un avión se dirige de un punto a otro, Zaragoza, Barcelona y se separa de la ruta, automáticamente alguien le va a avisar y no va a ser el controlador civil, sino el militar que le dice... No le va a poner multa, pero le va a dar un toque. No, igual le manda la pareja de la Guardia Civil, en este caso a esos dos cazas... La pareja de la Guardia Civil son dos cazas F-18 o dos cazas Eurofighter que le van a... Como decíamos en el programa de la Marina por la cuestión de la diplomacia del cañoneo, le van a decir baja abajo que te tienes que bajar de aquí. Pues fenomenal. Yo creo que después de esto a lo que tenemos ganas de ir al cine, ¿no? ¿Qué os parece? Me parece una idea... Una idea estupenda. Pues venga, vamos a irnos a esa sección del cine bélico y cine palomitas. Vamos allá, con el cine. Bueno, pues aquí estamos para hablar de cine bélico y qué mejor cosa que hablar de una película aérea entroncada en lo que es las fuerzas aéreas. A mí me gusta mucho la palabra fuerzas aéreas, ya sé que en España no se emplea, pero a mí lo de fuerzas aéreas me gusta mucho. Y la película pues es la batalla de Inglaterra, del año 1969, dirigida por Guy Hamilton. Ahí ven ustedes el cartel. De entrada, lo primero que vemos es un avión. Ante una persona vemos varios aviones, explosiones y ahora le diríamos muchas peculiaridades de esta película, pero queremos que asistan a un desfile, a un desfile militar y que vean la secuencia de cómo empieza esta película con una tremenda banda militar. ¡Suscríbete alchemista! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ich begrüße Sie im Namen der 2. Luftwaffe, Herr General! ¡Danko, señor Starek! ¡Van Diego Fink! ¡Herr General Milch! ¡Hale es zu scherzsich, Herr General! ¡Es kann losgehen! ¡Pues, meine Herren! ¡Dein forward! ¡Gracias! Bueno, pues fíjense que marco para empezar una película esas Fuerzas Aéreas Alemanas, ese desfile en un aeródromo y bueno, va a decirnos algo sobre este nuevo. Enrique, quería interrumpirte porque es curioso que vemos que hay mucho movimiento alemán en ese momento, pero lo que mucha gente no sabe es que está rodada gran parte en España, cortamente entablada, y que los aviones alemanes realmente eran españoles. Esos aviones Messermich que vemos ahí, esos Heimkel que se ven ahí, realmente son versiones españolas que estaban en servicio desde el año 69 y la tecnología, aquí estamos viendo también imágenes de esta película, pero sobre todo en la base de la Aérea de Tablada, en Sevilla. Ese Heimkel que hemos visto, luego era un casa, que se le apodaban creyosamente Pedro, Pedro, era su nombre de guerra, igual que los Messermich que teníamos 18, que se prestaron para la película y que ya nunca volvieron, y así los quedaron porque se tuvieron que reparar también en Sevilla. Estaban tocado, sí, pero bueno, también tienen otro mote, todos los aviones del Heimkel que tienen siempre generalmente mote, y aquí era buchón porque precisamente tenían que hacerle, se hizo una cavidad por debajo del motor, porque el motor original no existía, sino que se puso un motor más moderno, un motor británico, y se metió en ese buche del avión Messermich que veremos en la película a continuación, derribando aviones de Spade Fire. O sea, un tuneado. Sí, 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 de hecho los pilotos, es decir, aquí no hay efectos especiales, esta película... No, no, esta película no tiene efectos especiales, y además está hecha en el año 69. ¿Qué podemos decir en el año 69? Porque el DNA de la película, aquí no había ordenadores todavía, ¿eh? Pues en ese mismo año los Beatles realizaron su última actuación en público. Los Beatles. En el tejado de su empresa psicográfica, en Apple Rec. Ese tejado del Letting Peek. Famoso tejado. Famoso tejado, ese sería el seguro. Lo que pasa es que no terminaron, el discurso fue interrumpido por la policía. Y alguna cosa más así en España o en... bueno, en España y en el mundo. En España fue designado Juan Carlos de Borbón como sucesor a la Jefatura del Estado. Un hito importantísimo. Y en el mundo tenemos algo que para mí, como ese año crece de mujer, es importantísimo porque me acuerdo siempre de que llegamos a la luna. Sí, sí, aquel verano estuvimos, éramos muy pequeños, pegamos al televisor con Jesús de Vida, que decía eso. Luego, fíjese, en este año 69, en el que se habla, se ha llegado la luna, en España se instaura ya la vuelta de la monarquía con Juan Carlos I, y los Beatles tocan en la vidro y los echan por escándalo público. Y aquí, en España, entablada, con dos narices, hacen una película sobre la batalla de Inglaterra y los aviones los tienen que tunear. Pues yo creo que lo mejor es que veamos un poco parte de este argumento, de que va. Lo he escuchado. Bueno, Jesús, cuéntanos brevemente y vemos la secuencia. Sí, Francia acaba de rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 1940. Los Estados Unidos no terminan de entrar en la guerra y los británicos son los únicos que tratan de detener el avance de Hitler sobrevivir en Europa. Y ha quedado de ellos medio ejército o un poquito más, ¿no? Ha quedado la fuerza aérea. La fuerza aérea, nada más. Entonces, Hitler quiere invadir Inglaterra, pero antes de la invasión... Pues está la diplomacia. Vamos a ver la secuencia esa, la diplomacia que decía Jesús. La diplomacia actúa antes. ...de Berlín hace una hora. El señor embajador le recibirá enseguida. Gracias. Disculpe. Sir David, de nuevo se me ha recomendado que haga constar que el Führer desea evitar más derramamiento de sangre. Inglaterra no es nuestra enemiga natural y él ofrece garantías al Imperio Británico si ustedes dan libertad de acción a Alemania en Europa. A Göring y a su Lumbaffe les encantaría arrasar Londres como preludio de la invasión. Usted toma dos terrones, ¿verdad? ¿Qué le queda a su ejército después de lo que tuvo que dejar en Dunkerque? Están indefensos y solo pretenden ganar tiempo. Conocemos los pasos que están dando en Washington y sabemos que los Estados Unidos no se dejarán arrastrar. La embajada americana en Londres solo les da dos semanas. ¿Qué les detiene entonces, varón? David, el Führer está siendo muy razonable. Ofrece garantías. La experiencia ha demostrado que las garantías del Führer no garantizan nada. ¿Qué me dice de Churchill? ¿Qué contestó a nuestra última petición? Les presentaremos batalla en las playas. ¿Con qué? Winston se enfada algunas veces. Sí, con el valor que le da el alcohol. Según me han dicho. Es evidente que no le conoce. David, nosotros no pedimos nada. Europa es nuestra. Podemos invadir Gran Bretaña cuando queramos. Si cree que vamos a especular con las garantías que pueda ofrecernos Hitler, comete un grave error. Parece ser que los años que ha vivido en Inglaterra no le han enseñado mucho. No se nos asusta fácilmente. Sabemos perfectamente lo difícil que es para un ejército cruzar el canal. El último cabo que lo intentó fracasó totalmente. No nos amenacen ni traten de obligarnos a nada hasta que lleguen a las puertas del Parlamento. Y aún entonces no les escucharemos. Hemos visto como la diplomacia está intentando que... Bueno, esto no llegue a más, ¿no? ¿Quién dirigió esta película? David Hamilton, un británico, muy de la casa. La película es británica, absolutamente. Aunque intenta ser neutral, ¿no? ¿Y los actores? Pues casi todos británicos, ¿no? Lo mejor que había. Pero lo mejor que había, ¿no? Michael Caine. Estas cosas de las... El cine bélico es un cine histórico y ponen lo mejor que tienen allí. Es decir, ahí hay un respeto. Evidentemente está la élite de los autores. Michael Caine, Christopher Plummer, Robert Shaw. Lo mejor es que veamos y veamos cómo se planea, como decía antes, algo muy importante. Ahí unimos a Christopher Plummer con Susan York. Esa mujer tiene unos ojos preciosos. Y veamos cómo se planea Robert Shaw. Cómo se planea esa operación. Y cómo los británicos utilizan ese arma que decía antes, comentaba Jesús y Enrique, ese sistema de la derecha. Vamos a ver la secuencia. Como controladores de aviones, formarán parte de una organización que, afortunadamente, no nació ayer. Será un dogal en el cuello del enemigo cuando venga. Es nuestra baza secreta. La cadena de detección nos muestra dónde están. La información es transmitida al grupo que selecciona las escuadrillas. Y ustedes, situados en este sector, guían a nuestros hombres hasta la intercepción. Se ha estudiado y probado. Resulta. No critiquen el sistema si son ustedes quienes no resultan. El grupo undécimo, situado en este sector, llevará el peso de la batalla. Algunos de ustedes lo podrán comprobar personalmente. El duodécimo será nuestra segunda línea de defensa y cubrirá las zonas centro y norte. El décimo tercero, Escocia y el noroeste. Y el décimo, el oeste de Inglaterra. Más de la mitad de las escuadrillas de combate estarán situadas aquí, en el grupo undécimo. Cerca de la costa, por donde esperamos la invasión. Su misión principal será la defensa de Londres. Que es lo más lejos que pueden alcanzar sus bombarderos con escolta de cazas. Este retraso es un increíble golpe de suerte. Arrollan materialmente Francia y luego se detienen. No lo entiendo. Las últimas informaciones que he recibido dicen que Hitler está haciendo turismo en Francia. Se disfruta de muy buen tiempo. No lo tome a broma. Está de vacaciones. Yo no lo lamento. No, 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 no. En serio, Gauding. El factor moral es muy importante. Vi a Biberbruck el lunes y dice que estará en condiciones de entregar unos 100 cazas a la semana. Bien. Después de hablar con usted, quisiera poder decir al gobierno que... usted tiene la misma confianza que yo. ¡Maldita sea! ¡Tenemos 650 aviones! Y ellos tienen aproximadamente unos 2.500. Pero hay que suponer que no vendrán todos a la vez. Además, tenemos el radar. Churchill tiene mucha fe en el radar. Es vital, pero no derribará aviones. Para mí, esta es la secuencia mejor en la película. Yo sé que hay muchas estomas aviones. Porque cuando le dice, tenemos el radar, dice, sí, sí, pero el radar es vital, pero no derriba aviones. Al final hay que subir arriba y derribarlos. Es la conjunción de ambos factores. Tener una aviación que responda. De hecho, estaban en una desproporción tremenda. Estaban 4 a 1. Era una heroicidad. Pero claro, el radar era muy importante. Y además del radar, se ha visto ahí en la imagen cómo dividían el espacio, cómo todo el país estaba en 4 zonas. Y aparte del radar, había hasta unos observadores. Veíamos incluso cómo esas personas que estaban reunidas ahí van acumulando información. Del radar, de los observadores, de gente civil que llamaba por teléfono. He visto un avión, de un pescador. Todo eso, la importancia de juntar toda esa información en un centro de control, donde de ahí se alía la información para tomar la decisión de mandar un avión o no mandarlo. De ahí vamos a... Se ha visto en la película también cómo mandan la orden ya a los... Hay una frase que ha dicho... Dice, vía, vive el blog, no sé qué, que era el ministro de armamento que dice que le garantiza 100 aviones a la semana. Si tengo aviones, con que busque piloto lo consigo. En fin, podríamos hablar ahora, pero brevemente, un poco Jesús, de esta película, guión, críticas, premios, ¿qué sacarías tú de ella? Años 69, los Beatles, los hippies, la guerra de Hernán, todo el mundo revuelto. Todo el mundo revuelto, pero recordemos también que Will Hamilton no solo dirigió esta película, sino que también dirigió James Bond contra Goldfinger, de amantes para la eternidad, el hombre de la pistola de oro. La de mirada de Goldfinger me ha parecido estupenda. Sí, sí, o sea que menudo, menudo director cogieron. Buen director. Bueno, pues lo mejor es que vayamos a nuestra impresión final, si os parece. ¿Qué diríais de esta película antes de ir al concurso? Que vamos a ir en breve. Hombre, yo para mí es un peliculón. Hablando de combates aéreos, la batalla de Inglaterra fue evidentemente de tres o cuatro meses de combates aéreos y son combates aéreos muy bien rodados. No había medios. Es la impresión que te llevas después de verlas, que es todo muy real, muy real. Muy real, ¿verdad? El radar, evidentemente, los lo meten en la película como algo que apareció. Y además es muy verídica, ¿no? No, es fiel a la realidad. Fiel a la realidad. Y tú, Jesús, ¿qué comentarías? Pues la evolución un poquito de la población, que inicialmente los defensores de las bases aéreas parecían un poquito como que no estaban en guerra y poco a poco se van involucrando y al final todos hacen una piña y tienen ese concepto de voluntad de vencer. Estoy de acuerdo contigo. El concepto de defensa nacional, es decir, esto es de todos, no es solamente de los pilotos o de los aviones o no sé qué. Bueno, pues esto casi ha sido todo. Es decir, que hemos hablado del Ejército del Aire, hemos hablado del caza y de la batalla en Inglaterra. Brevemente, antes de despedir, ¿qué veremos la próxima semana? Pues en esa cartela vamos a ver, en ese programa hablaremos del Estado Mayor de la Defensa, de lo que es el mando y control. Y ahí lo tenemos, el Estado Mayor de la Defensa, ¿verdad? El mando y control. Sí, con el radar. Y la película. Un peliculón. El día más largo. A ese hay que coger palomitas, bocadillo, bocata, como decía de aquello, bocata carcinale. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Enrique Poveda, por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y a Jesús de la Armonda, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hemos volado bastante, tenemos estrés o fatiga de combate o de vuelo. Y esto ha sido Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!